La falsificación de productos de marcas internacionales. Aquí en esta fábrica de Puente Piedra han intervenido 14 personas quienes estaban dedicando a la producción de plantillas de marcas internacionales deportivas que eran elaboradas en esta fábrica y que las vendían a 60 dólares en el mercado negro. 30.000 zapatillas deportivas de las marcas más exclusivas como Nike, Adidas, Reebok y Puma fueron decomisadas en un operativo contra la falsificación de estos productos en la urbanización Lensenada en Puente Piedra. De estas zapatillas se comercializa en la zona de Caquetá donde hay una segunda etapa de la producción que ya es revestirlas obviamente de acuerdo al diseño pero lo importante acá y lo complejo es de que encontrar la matriz para darle la forma de cada una de las zapatillas. Luego se aplican algunos moldes y es ahí donde ya hay una producción en gran escala. Luego de un seguimiento de varias semanas, el equipo de inteligencia de la de Pinkley Rimac dio con este almacén que operaba tras la fachada de una fábrica. Al interior se intervino a 14 personas, trabajadores que usaban maquinaria industrial para su ilícito negocio. Como pueden ver, los modelos que van a utilizar para después realizar el modelaje de todas las plantillas. Pasado acá ya salen a la zona de gran producción donde está ya la maquinaria que van a utilizar de acuerdo a la base que han generado en base a este torno que genera el modelo. Por eso es la matriz. El propietario de este inmueble fue identificado por la policía como Luis Vilca Taipa que fue detenido acusado del presunto delito contra la propiedad industrial, elaboración y comercio clandestino de negocios. En la intervención policial se incautó dos modernas camionetas de los 14 intervenidos entre mujeres y varones fueron llevados a la de Pinkley Rimac para las investigaciones.